La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos por su sigla ODS que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-5 Igualdad de Género Mujeres y niñas sufren sistemáticamente discriminación y desigualdad en todo el mundo Una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia En el ámbito doméstico dedicamos tres veces más de tiempo a las tareas del hogar En el laboral nos topamos con la brecha salarial y los techos de cristal En el institucional ocupamos menos de un tercio de los puestos Ante la evidencia de las cifras, ¿se puede lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas de aquí al 2030? Los 193 países que suscribieron la Agenda 2030 y particularmente el ODS-5 así lo creen No obstante, ¿qué han hecho para lograrlo? ¿Cómo se está abordando la erradicación de la violencia contra las mujeres? ¿El reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado? ¿La corresponsabilidad parental y el liderazgo femenino en todas las esferas? Hoy lo analizamos junto a la doctora en Sociología María Angélica Cruz Contreras quien es académica de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios y fue la primera coordinadora de la Unidad de Igualdad y Diversidad de esa universidad Además, es feminista María Angélica, ¿cómo evaluaría los avances de Chile respecto al ODS-5? Mira, yo estuve mirando los datos más allá de lo que uno conoce en términos generales por la experiencia de vivir en esta sociedad y yo creo que, claro, si uno se compara con 30 años atrás hemos avanzado en muchos temas pero si uno mira todos los indicadores que están contemplados en el cumplimiento de estas metas yo creo que estamos bastante mal solo hay una en la que tenemos buenos indicadores y es bastante pobre porque tiene que ver con el acceso a las tecnologías de la información y entonces el indicador es que contamos las mujeres en general con muchos celulares es decir que gran cantidad de mujeres cuentan con celulares pero todo el resto de las metas yo tengo la impresión en que comparativamente con otros países para la realidad de los indicadores a los cuales Chile pretende compararse en términos de la OXE pero sobre todo para el horizonte normativo de la sociedad que queremos yo creo que estamos mal en promedio son más de 40 mujeres las víctimas cada año las cifras en vez de ir disminuyendo van aumentando y la radiografía es dura un estudio territorial de la Asociación de Municipalidades de Chile tomó en consideración los femicidios entre 2014 y 2018 en 124 comunas del país en cuatro años se han producido 205 femicidios y 580 homicidios frustrados el 31% de las mujeres tenía entre 15 y 24 años La erradicación de la violencia contra la mujer es una de las metas que a pesar de existir consenso social respecto a ella no logra dar un salto significativo ello se evidencia al revisar las cifras por ejemplo de femicidios y femicidios frustrados ¿qué se está haciendo mal o no se está haciendo en el país para terminar con este flagelo? Yo creo que el problema es que en esto siempre llegamos tarde es decir, los indicadores que tú tienes para medir los femicidios básicamente en Chile tienen que ver con la normativa vigente que sanciona los femicidios con que existan leyes que condenen pero en esto no va a estar lo punitivo entonces es indudable que cuando hay un asesinato es una mujer o es una niña o es una transexual tiene que haber un juicio y esa persona tiene que ser juzgada pero nadie te devuelve esa vida entonces el femicidio o las formas más expresivas, más virulentas de la violencia son la punta del iceberg, son lo último que vemos pero hay toda una trama que empieza mucho antes y que se va acumulando, que se va acumulando y la violencia de género es una violencia estructural es decir, nosotros tenemos el imaginario solo de los asesinatos de mujeres y ahí tendemos a poner únicamente la responsabilidad en quién la mata que por supuesto que tiene una responsabilidad individual pero la violencia de género es un problema estructural es decir, esta es una sociedad donde se anudan violencias simbólicas, violencias estructurales en términos económicos, violencias políticas, violencias cotidianas entonces lo más grave, que por supuesto es algo que nos preocupa a todas y es algo en lo cual hay muy poco, mucho por hacer porque todavía estamos en una tremenda deuda pero no es la única manifestación de la violencia de género es su consecuencia mayor y la irreversible, sin duda ¿Y cómo se podría terminar con esa violencia estructural? ¿Es la educación el camino? Mira, en general, de lo que yo conozco se suele hablar que hay como un nivel individual de lo que las personas tendrían que hacer un nivel como de las instituciones o de las organizaciones la escuela, la universidad, los trabajos, los pujados, etc. y un nivel macro o cultural entonces el problema es que siempre se dice que es un problema cultural y es cierto que tiene una gran dimensión cultural porque es de muy larga data en términos de que está definido como patrones de lo que significa ser hombre o ser mujer entonces tú naces hombre o naces mujer y de inmediato hay una serie de expectativas en las cuales tú tienes que responder a esa norma de género y comportarte de una determinada manera entonces si los hombres y además esas normas de lo que es ser mujer o de lo que es ser hombre están en una relación de desigualdad entonces si desde pequeño los incentivos están a que la masculinidad se constituye desde la fuerza desde la arrogancia desde el honor que se ve mancillado cuando alguien no te hace caso cuando alguien no sigue lo que tú quieres entonces evidentemente después se traduce pero uno dice bueno el género la formación en igualdad de género en el respeto del género tendría que estar desde la brebásica hasta la universidad y atravesar todos los currículum porque esto incluye a jueces que tienen que tener formación de género que no la tienen abogados que no todos la tienen abogadas si tenemos abogadas feministas con más formación pero no es algo transversal los educadores las médicas los médicos el personal de la salud los padres y las madres y las personas que están a cargo del cuidado no tienen formación de género en los colegios no se nos enseñan esto piensa que la educación se ha abogado por sacar o debilitar historia y filosofía que son ramos donde uno podría revisar cómo se ha avanzado en esta sociedad en términos de lo que significa derecho a igualdad entonces la violencia nadie nace violento y además una serie luego en un nivel mucho ya de para abordar el problema que hay hoy día de soportes que no existen porque el tema de la violencia de género está también atravesado por una sociedad tremendamente neoliberal entonces hay una interseccionalidad no tienen los mismos recursos para enfrentar situaciones de violencia a mujeres pobres que mujeres ricas mujeres indígenas que no indígenas transexuales o heterosexuales entonces sí que tendrían sabiendo que hay un tema de educación de larga data hay una serie de dispositivos que no están operando es decir las leyes no se cumplen el seguimiento de los casos no se cumplen no hay de verdad programas con el financiamiento que se requiere para poder sostener el apoyo comunitario hemos visto ahora a propósito de la pandemia que las redes comunitarias las redes municipales las organizaciones sociales tienen un tremendo potencial todo eso está desaprovechado en Chile y no es así en todos los países la dueña de casa la persona que cría trabaja a veces mucho más horas que lo que laboralmente comilla las 8 horas laborales es levantarte a las 6 de la mañana acostarte a las 12 de la noche haciendo divertidas cosas dentro de la casa y que nadie considera un trabajo real son los quehaceres del hogar la crianza un trabajo anónimo a cargo históricamente del grupo femenino de la familia cada 10 personas que lo hacen 7 de ellas son mujeres tanto en Chile como en el mundo las mujeres viven una doble o triple jornada lo que se ha puesto aún más en evidencia a la situación de pandemia ¿qué se requiere para igualar la cancha en este sentido? a mí me gusta esa metáfora de qué se requiere para igualar la cancha porque primero habría que cambiar la cancha es decir una de las trampas de la equidad es que hemos avanzado en los últimos 30 años en el paradigma de la equidad en que las mujeres estemos en mejores condiciones igualando la situación de los varones con muchas brechas todavía pero el tema es que no queremos igualar esas condiciones queremos transformar las condiciones laborales y lo que se entiende por trabajo entonces cuando tú tienes formadas tan extensas ciudades segregadas donde te tienes que demorar dos o tres horas para llegar donde la educación la formación en la casa en el colegio no enseña que el trabajo de la reproducción de todos los cuidados de los cuidados de la infancia de los animales de los adultos mayores de los enfermos se sobrecarga siempre a las mujeres entonces no es solo igualar la cancha es cambiar la cancha el trabajo está definido en una sociedad tan neoliberal como esta de manera precaria y por lo tanto más aún el trabajo no remunerado tiene mala fama y no se nos enseña a todas que tenemos que compartir lo que significa todo el tipo de trabajo hemos avanzado en que los hombres cocinen pero los hombres nos la dan el baño los colegios nos incentivan a que varones y mujeres estén en las tareas de la crianza y lo hemos visto ahora con todo lo que significa la sobrecarga en el teleestudio producto de la pandemia las organizaciones sociales las políticas públicas siempre piensan un imaginario destinatario de políticas públicas que son mujeres que son madres entonces es una valoración del trabajo pero primero habría que también o junto con eso habría que cambiar las condiciones de trabajo que tenemos en Chile porque luego te digo está atravesado por condiciones de clase a propósito de su reflexión ¿de qué manera cree que la llamada economía del cuidado debería ser considerada por las políticas públicas sobre todo en el caso de las mujeres cuyo trabajo no remunerado es menos reconocido y socialmente mirado como el de las dueñas de casa yo creo que aparte de todo lo que ya hemos dicho que ahí tendría que haber todo un paradigma de educación de valorar el trabajo de los cuidados y el trabajo reproductivo que no fuera algo solo femenino el desafío es desfeminizarlo es decir no solo evocar a las mujeres pero también es desprivatizarlo en Chile todo se sostiene sobre las familias entonces o el desarrollo individual entonces no hay soportes comunitarios o políticas públicas que favorezcan la crianza que favorezcan todo el tema del tiempo libre de la educación fuera de la escuela el tema de la salud de los cuidados entonces se sobrecarga se sobrecarga en las espaldas de las familias que lo tienen que sostener todo lo hemos visto ahora en la crisis que si había dinero para hacer otro tipo de apoyo aun cuando hayan llegado tarde eso tiene que ser algo transversal entonces no tenemos soportes sociales para sostener el tema de los cuidados de una manera que sea una responsabilidad colectiva y social y además claro las dueñas de casa decimos bueno ¿por qué es dueña de casa? dependiendo del nivel socioeconómico o porque el trabajo que tú puedes hacer es tan precario y no te alcanza para que alguien te cuide los hijos y hay muchas mujeres solas entonces no tienes entre elegir trabajar o no trabajar remuneradamente efectivamente a veces cambias horas por horas o porque en quienes sí tienen acceso a mayores niveles de educación todavía persiste un imaginario de labores feminizadas donde se valoran las mujeres por la maternidad y hay un neomaternalismo es cuestión de ver los whatsapp de los colegios la propaganda las revistas femeninas en que ahora todas tenemos que ser supermadres entonces vuelve a ser salirse de la norma de género de entender que varones mujeres y posiciones trans tenemos que ampliar los márgenes de libertad de cómo queremos vivir las distintas tareas de la vida pero la vida se soporta colectivamente no es nunca un desafío individual gracias a otra ley de cuotas muy resistida en su momento nuestro parlamento avanzó en diversidad pasamos de un 15 a un 22% de diputadas y de 18 a 23% de senadoras de ir incrementando el número de mujeres al 1,6% en cada elección el avance esta vez fue de un 7% otra de las metas del ODS 5 dice relación con la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política económica y pública en Chile la ley de cuotas ayudó a que se produjeran ciertas alzas en la participación parlamentaria cree que se mantendrá esa tendencia que otros mecanismos le parece podrían favorecer a una mayor representación de las mujeres en la política el problema es que tenemos obligatoriedad de cuotas en las candidaturas pero ahí hubo también cuestiones muy perversas porque por ejemplo de lo que yo he conocido con mujeres en desempeño de la política la representación pusieron a las mujeres en cargos donde efectivamente no podían competir entonces tú creas una ley y se crea la trampa entonces ya hay que ver obligatoriedad para que efectivamente tengamos paridad en las distintas representaciones pero de nuevo eso parte antes parte en cómo los partidos políticos como las organizaciones sociales como las mujeres que están en distintos ámbitos efectivamente no son castigadas cuando deciden hacer otras cosas que no tienen que ver solo con la maternidad o el cuidado reproductivo sino que pueden estar en lo público y de nuevo también como entendemos los liderazgos porque a veces se espera que porque entran mujeres al ámbito de la política esas mujeres van a tener que ser amorosas van a tener que ser dulces van a tener que ser suaves o se les encomienda a las mujeres tareas tradicionales que tienen que ver por ejemplo con la crianza o con la familia pero no tenemos a las mujeres en las comisiones más importantes donde se definen las cosas como la economía yo participé en una investigación hace poco sobre el imaginario de las candidaturas en las calles en las fotografías y lo que tú veías era que más mujeres en política no necesariamente eran más preocupaciones por la igualdad de género no estaba la igualdad de género hasta hace muy poco de verdad en las campañas de las candidaturas las estéticas de las campañas a lo que invitan los liderazgos femeninos es más bien una cosa unisec es como parecerse al liderazgo masculino pero tampoco significa que el liderazgo femenino tiene que ser una esencialidad por ser mujer sino que hay que construir otros liderazgos donde el sujeto político no es solo autónomo individual encargado de resolverlo todo como Superman o Superwoman sino que tejido social donde los representantes responden entonces yo creo que esto va a estar empujado más bien por los movimientos sociales por la demanda ciudadana que por cuestiones que por supuesto son básicas como las cuotas pero son para empezar a conversar Muchas gracias María Angélica Cruz por conversar con nosotros Agenda 2030 es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional La producción y edición periodística es de quien les habla Sofía Calvo La edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez Nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030 Agenda 2030 Isabel La edición de Agenda 2030 a la edición de Agenda 2030 y la edición de Agenda 2030